saludos me escuchan me pueden escuchar es la primera vez que lo hago así que díganme si me están escuchando, estoy perdida estoy perdida ay, sí, Damián hola Damián, ¿cómo estás? qué bueno estoy, voy a mirar en la cámara, voy a mirar acá ay, Javier, hola Javier estoy perdida estoy tímida ay, qué bueno que te escuchas ok ay, ay, ay saludos desde Orlando a visitar tu prada quién sabe si vivimos de quita ok, Roberto yo tengo billetes con estrella muchas que puedo hacer bueno, si tienen billetes con estrella pero no tienen 50 numbers va a tener el mismo precio de lo que puedas tener con los billetes ahora, si tienes 50 numbers entonces si pudiera tener pago obviamente dependiendo de las condiciones del billete si está doblado si está jugado pues entonces ahí perdería un poquito de valor si está fluido también ok a José Antonio Mario Rico saludos desde Chicago hola Mario a ver cuando habla de la moneda de 1996 ok tengo que anotar lo pongo en mi listado Javier ok porque mi listado es largo y es perdónen mi background pero estoy en mi cuarto es que las otras partes de mi casa están usadas yo lo puedo usar espero que no me interrumpen no me interrumpen Javier Barrero Javier González hola espero que estén bien perdonen mi bien perdonen mi bien es la primera vez que lo hago así que me dan la mano ayúdenme un poquito pueden hacerme preguntas pueden ser que las conteste perdón que las conteste pueden ser que tengan que buscar información en los libros mismas ok indianes de hecho yo tengo una cuarta unos cuantos videos de india está bien dale una miradita busca search lisas coin y busca indianes a ver todos los videos que ya yo he preparado a ver si por casualidad hablo de esta moneda que desea pero anyway voy a buscarlo indianes para entonces buscar el listadito de todos los videos que ya he preparado a ver si por casualidad he preparado este video y cualquier cosa déjame un comentario que en algún momento yo lo leo y te dejo el libro ok es una final que me voy a hacer ok Bernardo Araya desde Costa Rica tan linda Costa Rica me encanta aquí una vez unos paisajes hermosos se parecen mucho en Puerto Rico y tenimos rico la pasamos divino y Bernardo podría subir un video de serie de 1941 Cuarto Mares este es Dayana Barrera Dayana como le dijo a Javier traten de ir a y y y coloca 1941 para ver si por casualidad ya yo preparé un video de esta moneda es que son muchos videos más de 800 si pudiera ser que ya haya hablado anyway Dayana con una explicación déjame un comentario a darte recuestas y del precio recuerda que pueden ir a y van a verificar los precios recuerden que los precios van a ser de acuerdo a los grados o las condiciones no va a ser cualquier pedi de 1941 tiene un mismo Dayana este es Denver este es San Francisco este es Cladestia Carlos no hay mucha gente ¿verdad? eso es lo que comenta ay Ariel ay mi querido amigo Ariel Fontana hola buenas tardes Ariel espero que la estés pasando bien aquí Orlando está un poquito nubladito no hace frío no hace calor está perfecto el tiempo de frío para quisiera ir a Chicago yo no voy a Chicago desde una niñita tengo que ir para allá oh my god no me tuve más comentarios me pueden ver escriban pueden verme porque mi internet ha estado fatal hoy no veo ningún comentario hoy ¿se podrán escuchar? ¿qué pena? qué pena ay ay ahora ahora sí muy bien Bernardo Maraya ok gracias gracias pero no sean tímidos aprovechen y hagan las preguntas que bueno pudiera ser que les conteste y si no pues se las coloco o en los comentarios ustedes me inscriben yo trato de dar respuesta a casi todas sus preguntas porque a veces me inscriben muchísimo rapidito rapidito porque si con un chico que estuviera así que estuviera así y si se escucha bien salvo se corta la pelada ¿ves? yo sabía oí la señal aquí está fatal 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 por la mañana lo tomo tengo grecia y es en su y se corta se corta la pelada yo dije voy a tratar de ah ok haré oh Arturo ay desde hace mucho me quería conocer Arturo gracias espiria por decirme que te corta la señal muchas gracias ok Ariel mira 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 mi cara estoy a mitad estoy a mitad tengo una corra de 2020 con una doble u a dos veces de cinco porque salió esa corra imagino que no es ella yo no la tengo todavía no no he podido no he podido Antonio hola Antonio ay desde México es linda de México ay y qué pena ustedes me pueden ver pero yo no después no veo ustedes hubiera sido divino verdad que sí que pudiéramos verlos todos así como Zoom y entonces todo el mundo de Colombia y luego de hablar pasarlo lindo aprovechen hagan preguntas estoy aquí es mi primera vez que hago live mañero decidió hacer live streaming ay 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 mi amiguito vayan vayan al canal de angular 1045 ay me está visitando gracias bienvenido angular es mi primera live con ustedes estoy un poco tímida pero me da como esa idea tan grande poder conversar con ustedes aprovechen y hagan sus preguntas porque ya mis hijos tengo que cortar mi señal está basal en el día de hoy tengo 11 personas de línea nos vinieron a ver mi carita gordita acá estamos pasando lo lindo mirando este video abrazo Ariel Ariel siempre me da la mano siempre está ahí gracias angular muchas felicidades ay gracias gracias qué bueno con el saludarlo y compártanme compártanme sus videos perdón sus monedas sus colecciones me encantaría conocerlos un poquito más por este medio a veces uno escribiendo comentarios uno va conociendo a los que son regularmente pero hay algunos que uno no los conoce así o hábitamente de hecho de vez en cuando voy a victorial para ver cuántas veces hemos conversado cuántas veces ustedes han comentado me gusta a veces tener un buen escuchar y aprender y obviamente todas las preguntas que ustedes tienen las anuncio muchas de ellas y de esa manera yo sé qué es lo que nos están solicitando en el video hola Martín desde Tijuana México ay así se llama mi primo le decimos es de México Monterrey aunque ustedes no lo crean tengo sangre mexicana aunque tenga acento puerto recién yo no lo digo si tienen acento puerto recién y les digo que tengo acento puerto recién porque mi mamá era puerto recién mi papá meditado de Monterrey hola hola ok angular me pregunta si usted puede ser el servicio de Navidad hasta estas monedas ay dios mío angular sabes porque yo no lo hago la forma que de eso no se poco en un video hace unos cuantos días atrás que hablo sobre la calificación de qué se ve eso yo no hago este tipo de video llenando la forma porque todo va a depender de lo que la persona necesite sus horarios pueden ser diferentes y es un poco complicado en mi opinión a lo mejor hay otros hay otros youtubers que pueden hacerlo pero si yo logro conseguir la forma más fácil de hacerlo yo misma enviando una moneda y después esperando que me quede para que sea como un video completo o que se tarde varios semanas lo voy a preparar lo voy a pensar a algún lado lo voy a pensar luis paredes saludos desde california hola luis espero que la estés pasando linda el día de hoy arturo cuál es su feis su feis para mandarte eso y si se como se puede arturo mendoza lo siento no tengo facebook pero han quitado en dos ocasiones y yo dije ¿sabes qué? lo voy a seguir diciendo he mandado correos electrónicos ellos me han contestado y así lo pasamos así que lo que dice es que lo decidí lo que para mí es mejor hacer más videos porque hay que dedicar mucho tiempo a hacer y me hacían muchas preguntas que enviaban muchas imágenes y se me iba hace un mes cuatro horas dando respuestas en el Facebook y soy de las personas que me gusta dar respuestas lo más que yo puedo a los suscriptores y no me quedo como preocupada entonces creo que no de eso esté a su lado a mi lado por lo tanto lo tengo en el hospital Bernardo en el hospital hay en el hospital hay que es un hospital que es la donde tengo videos de los diferentes tipos de hay en el hospital o en hay y no más el ahora y vas a encontrar muchos videos que me lo pregunta ahí siguen como corriendo los comentarios perdonen un momentito oh Bernardo trata de hacer eso Bernardo hola Luis Rodríguez, gracias que yo se lo bendiga también Luis Aredes colecciona monedas de China estamos haciendo como una o dos de China y una cosa grandota muy grande, muy bonita tengo otra vez Luis, no sé lo que es que usted si me lo pudiera decir otra vez hola Carlos Puerto me encanta como es ¿Expléjalo? no sé Isidro, hola Isidro ¿cómo estás Isidro? Ariel, para dar detalle es de 1857-1859 Ariel, esa es la de ¿cuál moneda es esa? ay, saludos desde España dice moneda hola moneda hola moneda ¿cómo estás? carlín ¿cómo estás? un saludo desde los cangres según mona con tres sombras sobre la letra S y las hojas el morgan puede ser bien el morgan es una moneda preciosa grande pero cambia mucho de tonalidades y estás hablando de tonalidades cuando dice tres sombras no sé si te refieren a la tonalidad o si te refieren a estado de en ocasiones a veces usan esa terminología le puedes dejar saber a charlín si es si es que te refieren a las tonalidades o te refieren a un con el o de o de variedad que pudiera tener la moneda se me encanta me han donado todos sus si comienzas que yo hago los videos de las monedas de hojas son una moneda preciosa me gustaría conseguirme una ya certificada pero tan pronto se suele dar ahora no se suele ahora tengo los gastos médicos primero son los gastos médicos de salud de cárcel y después pues puede decir para especialmente yo haría para hacer preparar más videos para poder mostrárselos con a mi cámara el vivo o hacer videos pero que no que no sea siempre en el grado no sino que también yo pueda tener ciertas monedas en vivo lo que pasa es que toda vez el grupo se suele buscar de angular que tiene una fuerza moneda preciosa trata de visitar el canal de de angular de mi me gusta o se hizo otra vez o se hizo uno de los mensajes déjenme saber por favor si se brindó oh my god ya voy para veinte minutos hablando como va a ser yo hablo mucho disculpen mi amistad es que me quedo demasiado no se ve nada perfecto espíjame y espíjame es que es que es que es que ok una vez no se quisiera buscar un tipo de movilidad pero no se si pudiera en mi país de parámano y obviamente si no sabes inglés vas a necesitar un diccionario o si no vas a google según usted ve la respuesta de inglés español no se preocupe al ver hola teto que yo abrí mi colección alguna tengo una caja inmensa chablín que están dobles en morgan dobles letras ok ok chablín lo que vas a hacer es que vas a ir a arriba en youtube vas a poner quizás hoy y morgan y vas a encontrar todos mis videos de morgan trata de localizar alguno que diga algo que tenga que con mis flores si tú ves que ninguno de mis videos quieren déjame un mensaje en algún video déjame comentarlo y diga que no es importante ninguna si con demasiado tienen que preparar a ver si he preparado algún video sobre errores y de esa manera se va a dar la respuesta porque es doble yo hablo de que es un error si también para ustedes muchas decisiones para ustedes ya tenemos 21 personas en línea que bueno yo debería de hacer esto más mi a veces pienso que no voy a poner respuesta a sus preguntas y me siento como que no soy responsable yo creo que es algo más de mi personalidad hola José Jorero saludo de mi vecino hola hola José me gustan verte y que le gustaría que hiciera eso que sea una vez al mes no sé que ustedes creen de que escriban 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 para yo ya me estoy emocionando con ustedes y sus comentarios ay Batista me estás escribiendo espérate espérate que no tengo el diccionario Batista ok próspero años y saludos a la familia gracias gracias espero que estén en el que va pasando lo mismo también allá en su país gracias Batista yo sé que me miente porque está haciendo mis videos de verdad Batista de verdad yo quiero hacer otra vez voy a ver si me atrevo lo hago una vez a principio del mes pudiera ser que pueda hacer otro a principio del mes y de eso lo que voy a hacer es que en el comunista les voy a dejar ustedes cuando voy a hacer en vivo y así ustedes pueden hacer sus preguntas y yo tengo un listado y aprovecho la ocasión y le puedo dar respuestas a todas sus preguntas ok angular es es cierto angular pero son muchas monedas que se quiera tener económicamente no puede en estos momentos pero si yo lo permite y el canal sigue progresando en mejores monedas y poder mostrar pero trato de hacerlo más que yo puedo bajo circunstancias económicas ustedes me van a disfrutar si no les proveo mejores videos o trato de hacerlo mejor así me van a perdurar ok francisco hola francisco es una moneda de franja de 1776 esas son las conmemorativas cuál de las tres tiene porque existen tres francisco que de eso tengo un video que hablo de las tres monedas que son conmemorativas por eso es que vas a ver estos años que tienen cinco de conmemoración jose bolero caben de un billete de un dólar pero caben lo veo más pequeño de lo normal y puedo que rico jose hubiera suceder que cuando se corta el billete a veces lo cortan un poco pero si no tienen excelentes opciones no está doblado no está sucio o sea si no estuviera para mi circulación hay coleccionistas que son específicos que no les interesa las monedas de oro de plata les interesa nada más eso es tipo de coleccionistas buscan a veces el orden específico todos los doctores que los doctores a veces estudian con general pero después especializan en la misma que pasa bonita ok manuel cortez hola manuel saludos son morgan son monedas buscadas y valoradas todos los coleccionistas sobre todo los de la fecha cc de cc el tiempo ayer hoy voy a grabar un video de recelar un árbol también para mi canal espero me desangular tengo el tiempo acuérdate que tengo mi enfermito y tengo familia y a veces toda la familia hola sexo saludos desde bogotá oh my god bogotá colombia que encantan las novelas de allá yo veo hace muchos 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 años que no veo novelas pero cuando yo era adolescente son excelentes actores y artículos carlos león hola carlos tengo una moneda de 1779 y 1771 recuerden que pueden ir a us coin go punto com se lo voy a escribir por si acaso y así pueden ir a este website ahí van a poder ver el van a poder mirar las condiciones de dónde fue que se produjeron qué es lo que hay y en ocasiones ponen los precios de acuerdo a las condiciones o sea o sea que van van a tener que conocer los tipos de calificación yo tengo videos que hablo cómo poder identificar su movimiento y su tipo de calificación y su no es carlos león desde canadá que de canadá carlos nosotros vi un reportaje que un pedacito como se llama el sitio hoy algo que es parte de Estados Unidos y está entre el mar así eso me pareció súper curioso no sabía este detalle que hay en canadá hay un pedacito de tierra que le pareció fascinante ese reportaje al beso ay creo que es al beso ay de verdad muy muy en canadá sí ahora debe ser un primo rico ¿verdad carlos? yo yo quisiera viajar a todas partes del mundo a mí me gusta todo lo pero pues también el estar viajando pero sí ese es uno de mis planes ir a canadá no ver este la con el agua no es un gas como duró y puedo hablar español en inglés así estoy y eso le pasa a la gente que me no está escuchando hablan español todo el día y en el momento le sale palabras en inglés y eso le decimos sangre hoy hoy me voy hoy ya y eso yo un dólar consello de reserva federal y titular vaya ya y esa yo la guardaría jose con billetes de 100 oh bueno todo con estrella oh my god jose debe ser fiel porque trabaja en un banco puede ser todos los billetes compañeros tengan algunos que también te dicen no ay rodolfo desde texas texas es demasiado grande pasé por ahí de california cuando yo viví en california no vivimos porque yo en california viví un año y medio se se dejó la montaña no pude visitar a punto de día fui a un enfermo así que estuve una y medio me gustó mucho la comida la comida de allá y entonces pasé por cesta para poder volver a la florida yo creo que me comí como tira esta es bastante bastante grande no se sorprende mucho nos tenemos muchos sitios alabama en su quiki lo que me puedo acordar ahora en new orleans nos quedamos a comer ahí se come riquísimo ahí en new orleans también y es precioso es precioso que new orleans tiene que es como estos edificios que antes es un español o francés se pisó otra vez tengo 11 personas que se pisó digo algo otra vez creo o el beso entero si es como está vaya de 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 no hay ni una sola persona que no diga que en Colombia Bogotá es precioso lo que me gusta es que en Colombia lo que me gusta es mucho la naturaleza es precioso la montaña todo el sistema económico que ellos tienen cuando veo diferentes tipos de reportaje estoy tratando de leer a batista pero él está escribiendo obviamente por su vez ay gracias batista y claro que voy a participar de 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 tengo que comentarme con ustedes y todo eso no sé de Colombia yo no conozco los pueblos de Colombia no una aquí una acá pero mi vecina es de Colombia es de Colombia es de estamos pendientes una de otra especialmente cuando se vaya de allá hay pendientes de casita es de linda la comida es riquísima yo siempre hablando de comida que dígame que eso en vez de un canal de comida aprovechen que estoy escribiendo sus preguntas porque ya mismo tengo que cortar siempre traten de visitar la canina de información a debajo de los videos porque les tengo mucha información y estoy buscando algunos niños son bastante importantes navegan en ellas aunque hacen un poquito de trabajo aunque digan yo no sé que se de salida yo encuentro muchos sitios web que tomean cierta información específica de la comunidad de Estados Unidos como es de otros pobres maría tereza hola ay gracias maría tereza si ya estoy bien estoy muy animada de verdad pudiera ser en enero va a haber un evento climático todavía lo tienen en vez creo que hace poco en el community les coloqué los diferentes eventos que iban a tener deja ver si esta semana les coloco el de Orlando por lo menos el de la Florida algunos de la Florida para los que viven en la Florida aunque también les tengo un sitio web donde puedes buscar que todas partes del mundo donde se están celebrando algunos eventos univastos sería excelente si tuviera mía estos eventos porque van a aprender muchísimos va a haber mucha hay mucha compañía que les pueden dar respuesta ustedes pueden llevar sus monedas que tengan mucho valor y si quieren venderlo lo pueden vender ahí en estos eventos oh Isidro me está haciendo la pregunta de la moneda de ¿quién tengo que anotarlo Isidro ok voy a anotarlo porque ahora mismo no se pudiera decir estas son las preguntas que tengo que hacer la respuesta y el Isidro ah ok perdón si lo todos llamamos Isidro pero voy a buscar información déjame un comentario cualquiera de mis videos esta misma pregunta porque para yo buscar y darse respuestas en su comentario si no me pones el comentario se me va olvidar si no yo voy a poder conseguir para darse respuesta a ella ok es una recomendación pero déjame lo estoy anotando ahora mismo como lo estás escribiendo espero que lo hayas escrito bien y tendré que buscar información parecida a esta moneda porque es una moneda que ¿de dónde es esa moneda? 1834 ok entonces cuando vaya volando te voy a mostrar el saludo saludo si te vas a retirar José conero y tienen otra ponera perfecto recuerda y que tengo varios 200 videos que pueden colocar en youtube y dice hoy coloca el nombre o el año para ver si aparece la información que ustedes vean de cualquier moneda que está preparado puede ser que si no déjenme un comentario el caso de localizar en cuanto tiene o que hablo de bueno amigos y amigas también me estoy retirando en dos minutos y tengo que retirar así que aproveche y haga sus preguntas sus dudas sus preguntas no no puede ser cualquier cocina estamos conversando no importa sé que el internet está un comportamiento antiguo de su enemigo no sé qué pasa en el día de hoy gracias por darme like gracias eso me ayuda muchísimo en el canal recuerden que eso es gratis suscríbanse lo que todavía no te has suscrito me ayudan mucho y no solamente me ayudan a mí en el canal me ayudan a ustedes mismos porque si están aprendiendo ahora recuerden que activen la campanita porque se activa y le mandan una notificación que he subido un nuevo video puede ser que les interesa puede ser que no pero el suscribirse es completamente gratis y ayuda muchísimo al canal para que puedan ok me estoy escribiendo carlos tengo una moneda carlos no tiene letra en casa ok recuerda carlos que tengo varios videos de las monedas conmemorativas no me molesta en filo tienes que aprovechar pero lo que necesitas no me molesta para nada hola marcas ay no se más yo sé que hay muchas personas que están en su comentario a veces tengo un ratito mi video a veces no no significa mucho para ustedes porque no tiene la moneda no me interesa puedo tener su internet para contactarla ay no siento usted lo que es mi correo electrónico lo que es mi teléfono whatsapp no tengo comunicación tendría que hacer por instagram lo voy a escribir aquí instagram se puede comunicar conmigo puede enviar una o dos imágenes por luz bien cercita lo más cercita que pueda para ver lo detalle y lo mejor que hagan una pedazita corta no me muestren muchas 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 comienzas como me hace juntos porque yo tengo muchos mensajes y yo quiero darles respuesta a otros pero tampoco quiero ser matriadas ay no me contestó si me mandan demasiado me pudo darles respuesta les voy a dar todo una respuesta a veces es un pescado a todo y de momento me hacen muchas preguntas y tengo el tiempo pero en ocasiones no puedo me voy a dejar mi instagram pueden leer lo que yo estoy escribiendo dígame por favor el email es más cuando voy a comunicarme con uno de los inscriptores que ha ganado un sorteo con todo lo que tenga que ver con listas todo hay gracias a mudar te escucha bien gracias gracias puedo enviar fotos una tonera que tengo que lo resuelvo al predo pueden mandarme a mi instagram no todos todos los en instagram tampoco yo termine mis cartas que me envían muchas cartas tengo no sé qué voy a hacer con todas las cartas que tengo que ya he estado resuelta pero escriben un título a veces me quieren investigación y a veces me ha tomado una carta y me he tomado hasta muchas horas otras no a veces por copia yo la respuesta pero entre las cartas entre instagram entre los comentarios de cada uno de mis videos que trazo que da respuesta y lo que no le respondo discúltenme oh otro punto story a veces ustedes me hacen preguntas yo no sé por qué no puedo dar respuestas no puedo me tienen el dedito arriba abajo el corazón eso es todo así que si ustedes tienen una pregunta háblenlo en algún comentario de alguno de mis videos porque el story no tengo la respuesta en el comunista yo como la respuesta pero el story no se dieron cuenta ok pueden enviar una tonera ok espero ya tienen mi instagram lo que estoy ahí y pueden preguntar y pueden enviar una o no nada más una pregunta corta tienen que recordar de qué estamos porque son tantas personas que yo no me puedo acordar recuerden eso gracias amigo por conectarse y por conversar conmigo estoy súper feliz me han hecho el día pensé que no se iba a conectar yo no sabía cómo trabajaba eso muy bien voy a tratar de continuar haciendo videos así like ya tenía un material para preparar hoy pero de tarde para hacer videos así que te van a disfrutar y yo me permiten mañana tendrán con su video que sea por la tarde me despido de ustedes muchas gracias por estar aquí ya saben pueden hacer sus preguntas en instagram gracias maría teresa que todos me la bendiga a todos los pasados y gracias por estar aquí espero que en el próximo live voy a poner con tiempo anticipado en esta línica te voy a preguntar cuál es el día perfecto para hacer live para que se tiene mi canal y si quieren un doble uno se dan y tienen anticipadamente y puedo dar respuesta alguna de sus preguntas gracias gracias por los likes muchas gracias un besito bye bye